de Marx y de Engels hubo socialismo, claro que sí, socialismo de muy distintos tipos y entonces eran Louis Blanc y era Proudhon y eran cuantos socialistas premarxistas pero Marx y Hegel, digo yo, el padre de Marx, el padre filosófico de Marx, Engels el sí, el compañero del manifiesto comunista, iban a cambiar la historia, iban a cambiar en mucho la historia del mundo y en vísperas de la revolución de 1848, que fue la primera gran revolución social de la historia moderna Marx y Engels lanzaron el manifiesto comunista y ahí está la síntesis de lo que es el comunismo es tomado de la dialéctica de Hegel, la tesis, la antítesis y la síntesis con separación radical de Hegel porque Hegel era el idealista, la idea es el máximo y la realidad tiene que acomodarse a la idea la idea es realmente la creadora y el Estado por eso es Dios sobre la tierra porque es la más alta idea política para Marx, no, es el materialismo histórico todo es materia, no hay tal idea pero sigue el proceso hegeliano, que cuál es, una tesis, la situación la explotación del proletariado por parte de la burguesía esa es la tesis cuál es la antítesis, la lucha de clases hay que destruir la burguesía y hay que destruirla con métodos violentos esto no es con concesiones, esto no es con discursos a los burgueses hay que liquidarlos, le hace asesinarlos los burgueses son los dueños, los capitanes de las grandes industrias los medianos industriales y los comerciantes pequeños esos irán siendo destruidos por los grandes capitanes de la burguesía otra de las profecías fallidas de Marx que fueron tantas como por ejemplo que los obreros serían cada vez más pobres sus condiciones de vida cada vez más inhumanas y la historia le lanzó un tremendo mentis los obreros no han hecho más que progresar esa es la verdad nunca se imaginó Marx que llegaran a los niveles de cuidado y a los niveles de desarrollo que tienen en la gran empresa del mundo moderno pero esa es otra historia en todo caso, la lucha de clases eso es lo que propone Marx como antítesis de la explotación del proletariado por parte de la burguesía y eso que produce la lucha de clases proletarios del mundo unidos la gran guerra ¿en qué termina? en la destrucción de la burguesía ¿y cuál es la síntesis? la dictadura del proletariado Marx se demora un tiempo en el capital no está el término dictadura pero hay que implantarla es inclemente, implacable hay que destruir las viejas estructuras sobre las que estaba cimentada la burguesía el Estado, el primero de todos ellos la familia, la propiedad que es el gran enemigo la propiedad es el veneno que corrompe la sociedad y hay que destruirla para que podamos tener la dictadura ese será el objetivo de la dictadura del proletariado pero ¿para qué todo aquello, queridos amigos? para una sociedad sin familia sin Estado sin clases una sociedad feliz donde cada uno viva a plenitud la sociedad del amor la sociedad liberal plena es la suprema síntesis de Marx ¿quién lo creyera? el marxista feroz el que odió a la burguesía el que quiso destruir y lo destruyó todo imaginariamente familia, religión que es el opio del pueblo Estado todo había que destruirlo finalmente llega a la síntesis suprema la sociedad sin clases sin separaciones sin distingos todos iguales viviendo felices ese paraíso sería posible los paraísos que trataron de pintar por ejemplo Tomás Moro en su utopía Tomás de Campanella en la ciudad del sol esta es otra utopía la utopía marxista y pregunta a esa síntesis de la sociedad sin clases esa sociedad feliz liberal plena donde todos nos entendamos y nos abracemos siendo todos iguales a esa que se sigue si es un proceso dialéctico histórico la dialéctica no termina esa tiene que ser síntesis de una nueva antítesis Marx no se la planteó la síntesis feral llegaba con la felicidad de todos a través y como consecuencia de la lucha de clases del odio de la violencia del terror ahí se quedaron los marxistas la dictadura del proletariado cuando la quieren imponer Stalin Lenin todos los de la dictadura del proletariado y se llegó después a una sociedad feliz no al hambre a la destrucción de todos los valores a unas sociedades que terminaron siendo absorbidas por las sociedades liberales estamos recordando el manifiesto comunista lanzado por Marx y por Engels con ocasión de y o en vísperas de la revolución de 1848 en Francia hoy en la historia en la hora de la verdad 9 de la mañana un minuto en la historia en la historia